Quinto día, caminando hacia el Tokio por calles japonesas Y bueno, vamos a ir hacia adelante grabando un poco para que veáis una calle y suba un vídeo un poco más largo de YouTube Los subotocortos Voy a adelantar un poquito, a ver que me coma el japo Pues... japo con bici Que por cierto, a veces cuando van por la acera, madre mía, empiezan a dar timbrecito y no hay quien los esquive Otro ajapa con bici, por ahí viene un viejecillo con bici Dios, y este le va a dar algo montando en la bici Esto mayor Mira este con los pelos Cabeza de taco, cabeza de todos los demás De takoyaki Y a ver si vemos al fondo el Tokio Dom ¿Es aquel edificio o no? Al final ¿No es aquel? Estaba hacia ese lado Yo aquí iba a hacer un zoom No, no se ve así por el camino No se veía ya Casi ahí A lo mejor estamos yendo al lado contrario Ahí está el guía Todo visto Y por aquí llegamos a unas tiendas un poco rarillas Pero no frikis, así que no me interesaran Sí, no recuerdo Mil tiendas ni en qué? No voy a hacer lu, no voy a hacer lu Tapas Una japa Bastante a veces pongo de ¡Hostia, Detective Conan! No habrá aquí tiendas frikis Tiene los colores de pon Tiendas frikis Tiendas frikis No son tiendas frikis Máquina de refresco Que yo anteriormente me he comprado esto En la máquina Y sabe a medicina Pero totalmente Pero bueno Yo me lo tomo A ver qué más vemos por aquí Melón 800 yen Melón 800 yen Eso son... 5 euros un melón Y por sí que cuestan las sandías cuadradas Sandías cuadradas Que cuestan un ojo de la cara En España ya están Sí, creo que 2000 o 3000 yen Esa vieja en el coche me ha mirado con bastante temor Sí, más sencillo Igual en un sitio donde la tienen ahí delante La gente no sabe fotos Y bueno, voy a llegar a tres minutos cortar, eh Que llevo dos minutos y treinta y nueve, cuarenta Se apartan de la cámara porque tienen terror Y aquí dos capos fumando Escondidos Y llegamos a tres minutos y terminamos con un zoom Alguien que viene por ahí que no sé quién es Dios, que me mareo